Después de prácticamente casi 20 minutos de haber iniciado la misma, comenzaban un poco las discusiones, los gritos, ciertas irregularidades, que todavía se desencadenó, que habían tirado, según lo que uno ha podido informarse, gas pimienta ahí en el recinto, bueno, lo que por supuesto lleva a una, digamos, convulsión general, en donde, bueno, ya empiezan a haber diferentes manifestaciones, luego se ha emocionado ahí una suspensión de la asamblea que se ha llevado a votación, que por mayoría se ha determinado que la misma se suspenda, particularmente todavía no tenemos individualizado, sabemos que inclusive la policía, digamos, ha llamado los especialistas para que ellos vean y analicen qué tipo de producto es, en principio estábamos hablando de este gas, pero después quién lo haya lanzado, hasta el momento oficialmente no hay ninguna veracidad de ese hecho. Ahora, más allá de cuando usted decía esto de que provocaron incidentes, los que pueden participar son sólo docentes, no puedo ir yo a la asamblea del CEDEM, digamos. Sí, en teoría justamente por ahí eso sería una de las cuestiones, digamos, a discutir. Tendríamos que ver qué es lo que ha sucedido, seguramente en el proceso de investigación. Lamentamos, sí, de la comisión directiva, a través de mi persona, lamentamos realmente que esto suceda en un recinto, cuando se lleva a cabo justamente una asamblea tan importante, no nos olvidemos que la elección de una junta electoral es muy determinante justamente para el hecho de las próximas elecciones. La verdad que muy sorprendidos, ¿no? Muy sorprendidos por esta cuestión, la verdad que los docentes debemos dar ejemplo a la sociedad, debemos ser un faro que ilumine con ejemplos a los jóvenes, a los niños, y la verdad que en una disputa, en una asamblea que, no sé, tenía, creo que designado a una junta electoral o algo así, francamente es incomprensible, ¿no? Yo siempre convoco a los gremios a asumir esa responsabilidad, ese rol vital que tenemos de ser ejemplo ante los niños, ante los jóvenes, no es cualquier actividad gremial, y cualquier dirigente, señor Solís, cualquier dirigente gremial, político, tenemos una gran responsabilidad de la sociedad, representamos a otras personas que nos han elegido, y en consecuencia tenemos el deber de actuar dando ejemplos. Así que, bueno, esperemos que esto sea nada más que un momento para olvidar. Gracias. 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 Gracias.